Hay más sobre el tema, vamos a actualizar la información con Fabiola López desde La Habana, Fabiola, te saludamos este miércoles, ya escuchábamos un adelanto, pronunciamientos de la delegación de la FARC-EP, ¿qué más han dicho en esta ocasión? Cuéntanos. Bueno Maragira, un gusto en saludarte desde acá desde La Habana y Rey, para ti también un saludo. Pues hoy antes de entrar a la mesa de diálogo, habló el líder insurgente Joaquín Gómez, él es miembro del secretariado de la FARC y es el jefe de la subcomisión técnica para el fin del conflicto por parte de la guerrilla. Y él se refería a la primera propuesta de las FARC para el esclarecimiento de la verdad histórica, de los hechos ocurridos y sus impactos en la población. Para la insurgencia, decía él, el esclarecimiento de la verdad histórica es un imperativo ético y político de las FARC con sus víctimas y por eso ellos consideran que es imprescindible identificar las responsabilidades. Pero yo te propongo que escuches como decía Joaquín Gómez esta mañana. El esclarecimiento de la verdad implica identificar responsabilidades tanto individuales como todas aquellas colectivas que de manera específica comprometen a los poderes públicos, las fuerzas militares y de policía y los organismos de inteligencia y demás instituciones del Estado. Los partidos políticos, los gremios y poderes económicos, los medios de comunicación, la iglesia y otras instituciones sociales y al gobierno de los Estados Unidos. Así decía Marahira Rey, este líder insurgente y también decía que la construcción de la verdad es un proceso muy complejo que requiere diferentes momentos y diferentes elementos entre los que se encuentra. Por ejemplo, tener en cuenta los resultados de la comisión histórica que ya se conformó, también conformar una comisión de esclarecimiento de la verdad y de no repetición. Y también ellos piden que se conforme una comisión específica para que analice el fenómeno del paramilitarismo. Pero algo muy importante que también piden es que se abran los archivos oficiales del Estado y también que se desclasifique la información reservada sobre el conflicto. Ellos piden que se abran los archivos, por ejemplo, de las reuniones reservadas del Congreso de la República, de las actas del Consejo de Ministros y también que se abran los archivos de las fuerzas militares, de la policía y de los órganos de inteligencia. Pero escuchen ustedes también qué más decían sobre este tema. Se conformará una comisión de archivo y acceso a la información reservada, integrada por expertos y un representante de las FARE-P, que deberá organizar y poner en marcha el proceso de apertura y desclasificación de archivos y de información. ¿Será función de esta comisión acopiar información en poder del gobierno de los Estados Unidos, para lo cual adelantará los trámites a que haya lugar? Marallera Rey, para hoy está previsto que ahora en las primeras horas de la tarde ya esté llegando la representación de los militares de alto rango en activo, que vienen a participar en la subcomisión técnica de fin del conflicto. Para mañana está previsto que ya comience a trabajar esta subcomisión técnica que va a tratar los temas del cese al fuego bilateral y de la dejación de armas, que trabaje paralelo a las conversaciones que se hacen habitualmente de paz acá en el Palacio. Y para el jueves, o sea, para el viernes, van a estar trabajando tres mesas acá en La Habana. Una es la subcomisión técnica de fin del conflicto, la otra es la mesa de conversaciones con las dos delegaciones y los delegados plenipotenciarios. Y también va a estar trabajando la subcomisión de género porque estarán llegando acá a La Habana. La última delegación de mujeres que va a participar en las conversaciones de paz. Van a llegar seis representantes de organizaciones de mujeres para conformar las 18 representantes de organizaciones femeninas que van a estar viajando acá a La Habana para que todos los acuerdos que se tomen acá en la mesa de diálogo tengan un enfoque de género. Ya ven ustedes, avanza la mesa de diálogo acá en La Habana, Maragira Rey. Muchísimas gracias Fabiola, así mismo avanza la mesa de diálogo en La Habana e incluso suponemos avance mucho más el tema del cese al fuego bilateral tras la incorporación de los militares colombianos a solicitud del presidente Juan Manuel Santos. Todo eso en la semana que corre Fabiola López nos mantendrá al tanto.